El gobierno de Nicaragua iniciará la aplicación de la primera dosis de vacunas COVID-Shield contra el coronavirus. Prevén culminar este proceso a finales de este mes. Vamos a vacunar al censo de pacientes, en base al censo de pacientes con cáncer, cardiopatías, con enfermedades crónicas, personas que serán, pacientes que serán citados previamente para acudir al centro de vacunación que le corresponde en cada municipio, iremos avanzando. Son 167.500 primeras dosis con la vacuna COVID-Shield iniciando mañana y terminando el 30 de abril. Vamos a estar mañana martes en el Silay de León, Silay Managua, el miércoles en León y Managua, jueves en Chinandegui Managua, viernes en Chinandegui Managua, sábado en Rivas y Managua, lunes 12 en Carazo y Managua, martes 13 en Masaya y Managua, en los Silay, en todos estos lugares en los Silay, miércoles 14 en Granada y Managua, jueves 15 en Estelí y Managua, viernes 16 en Masegovia y Managua, sábado 17 en Madrid y Managua, lunes 19 en Ginoteca y Managua, martes 20 en Matagalpa y Managua, miércoles 21 en Matagalpa y Managua, jueves 22 en Matagalpa y Managua, viernes 23 en Buaco y Managua, sábado 24 en Chontales y Managua, lunes 26 en Caribe Sur, región autónoma y Managua. La vocera del gobierno explicó que esta jornada de vacunación se realizará a través de los Silays de cada municipio. Miércoles también, 9 de la mañana, Silay, Managua, Hospital Berta Calderón a las 9, Centro de Salud Francisco Buitrago a las 9, esto es miércoles 7, y Silay León, La Sanidad, Santa Rosa del Peñón, Centro de Salud, todo esto miércoles 7, todos a las 9 de la mañana, el Jicaral a las 9 de la mañana, Achuapa, Jicaral, Centro de Salud, Noel Brenes a las 9 de la mañana, tenemos en Achuapa, Juan Rafael Rocha, se llama el Centro de Salud, en Quetzalhuaque, Martín Ibarra, Centro de Salud a las 9, Mina Limón, Centro de Salud, Roberto Cortés, Malpaisillo, Centro de Salud, Fanor Urros, vamos a llegar hasta ahí, todos a las 9 de la mañana, durante todo el día martes y miércoles. Marcos Medina, Noticias 12.